Campeonato ecuatoriano de fútbol año 1982, Estadio Modelo Guayaquil, Barcelona recibía Liga Deportiva Universitaria de Quito, una tarde bastante soleada con gran cantidad de público para observar al nuevo capitán de Barcelona, Fausto Klinger, debutaban en el equipo amarillo, el joven, Duval Altapuya y Paulo César el brasileño que venía precisamente de Liga de Quito. Además, en este encuentro se produjo la despedida emotiva de Pepe Paez, diciéndole adiós a la camiseta de Barcelona. También un partido con mucho morbo, porque la dupla que hizo furor en el equipo algo, Ricardo Armendariz y Paulo César, en esta oportunidad se enfrentaban por primera vez en contra. Y vamos al partido en fin, Paulo César ponía la primera conquista, el uno por cero aprovechando esta arremetida y de esta forma ponía la apertura en el marcador. Luego el segundo gol vendría por intermedio el lanzamiento penal y es el apache, Alcides de Oliveira, quien pone la pelota dentro del arco algo y se establece el 2 por cero. Pero allí no quedarían las cosas porque nuevamente Alcides, tras este pase de Mario Tenorio, ponía las cosas 3 por cero y ya pintaba para goleada este compromiso en el modelo. Pero faltaría el cuarto gol del equipo amarillo, obra de Paulo César, tremendo taponazo para poner el 4 por cero y de esta forma se establece el marcador favorable para Barcelona que sufriría una conquista en contra anotada por Ricardo Armendariz. Final del partido, Barcelona goleaba 4 por 1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeonato ecuatoriano en el fútbol año 1982.